¡Gracias! De nada, no hay problema. Buenas noches. Buenas noches. ¿Mamá? Buenas noches. ¿Mamá, qué pasa? ¿Por qué miraste así a ese hombre? ¿Qué hacías en ese coche? ¿Es el papá de Selim? Cuando la abuela de Selim lo llamaba, el señor Ishan quería llevarme a casa. Cerra, mientras que te digo que te cuides. Vas al centro de esa familia, hija mía. Mamá, cuando él saliera del hospital al mismo tiempo quería hacer un gesto amable y lo acepté. ¿Qué hay de malo con eso? ¿Qué hospital? La señora Berrin sufrió un infarto en su habitación del hotel. Ah, la encontré. ¿La encontraste? El hospital, lo que sea, mamá. Conocimos al señor Ishan allí. Luego me trajo a casa. Entonces, mi hija salvó la vida de la sultana, ¿eh? Mamá, realmente me sorprendió la velocidad de saltar de un tema a otro. Entonces, estaba destinado a encontrarse de esta manera años después. No puedo creer. La hija de Nilo está con mi hijo. ¿A dónde vamos, señor? ¿A la oficina? No, Saquit. No vamos a la oficina. Vamos al hospital. Regresemos al hospital. Sí, señor. Ah, están bien, chicos. Dejen de mirarme la cara, ¿sí? Estoy bien. Estoy muy requete bien. Pero nos asustamos mucho, abuela. Bebé, ¿qué tan rápido te asustas? Mira, sé más firme, de veras. ¿O así te crié, niña? Has comenzado a sanar ahora que alcanzaste el nivel de así los criamos. Idil ha llegado. Señora Berrin, veo que se encuentra muy bien. Estoy bien, gracias. Adiós, estoy muy bien. Los médicos también están muy satisfechos con su avance. ¿Desea algo? Ah, sí que deseo. Llévate estos contigo. Estoy muy bien, chicos. Yo digo que estoy muy bien. Los que vean a estos pensarán que en mí como si fuera mi último trabajo aquí. Dios no lo quiera, abuela. ¿Cómo lo hablas? Tienes razón, pero tenían miedo. ¿Qué deberían hacer los niños? Sabe que ellos también la quieren mucho. Pues lo sé. Mira, mi Nil, mi princesa. Tienen que acostumbrarse a mi ausencia, hija mía. Pues no vine a este mundo para quedarme siempre, ¿no? Estos son los preliminares. Son ensayos. Ya, luego. Ja. Abuela. No hagas así. Sabes que son palabras que no quiero escuchar. Salgamos. Dejen que su abuela descanse un poco, niños. Anden. Todavía tenemos mucho trabajo que hacer contigo, Sultana. No puedes simplemente dejarme irte tan fácil. No, 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 no. Sí, cariño. Ay, hola, señora Sena. Ay, ¿qué tal, Shem? Así que supongo que no podría estar mejor, gracias a usted. Te lo dije. Este es solo el comienzo. Haremos grandes cosas. No tengo mucho tiempo. No demoremos. ¿Dónde está el dinero? ¿Qué? Dijiste que no llamara mucho la atención. Encontré de esta manera porque alguien podría ver como... No estás mal, Shem. Bien hecho. Me gustan las mentes así. Ahora ese chico. ¿Qué chico? Supongo que debo decirle que es tu novio. O algo así. Ay, mamá. Basta ya, por favor. ¿Qué, mamá? ¿Está prohibido hacer preguntas? No, claro que puedes preguntar, pero estoy haciendo mi tarea. Pregunta, anda. Pregunta todo lo que tengas duda. Ya no preguntaré nada. No olvides tus lecciones, ¿de acuerdo, Serra? Ese chico es rico. Él no necesita estudiar para ganarse una buena vida. ¿Crees que descridaría mis lecciones por alguien? No sé quién lo haces, pero... Quería decirlo de nuevo. Soy tu mamá. Qué sorpresa. Tu chico no llamó. Tu teléfono no paraba de sonar. Estará en el hospital. ¿Será por eso? Puede ser. Hoy, mientras venías a casa... Con su padre, el señor Ishan... Con el señor Ishan... ¿De qué hablaban ustedes dos? No hablamos de nada, pues... Creo que no pensaba en nada por la enfermedad de su madre. Por eso no hablamos mucho. Arrogante. ¿No se molestó de hablar contigo? Mamá. Ese hombre tiene esposa. No fue con él al hospital. Por supuesto que tiene esposa. ¿Por qué no? No estaba en el hospital en ese momento. No sé por qué no fue. Cuando lo veo, me pregunto... Mi madre se preguntaba por qué su esposa no estaba en el hospital. Papá, ¿qué es eso? Estás sentado al borde del asiento como si fueras irte en cualquier momento. Tampoco te quitaste la chaqueta. No, hija. No te mantengamos ocupada. Dijiste, ven y vinimos. Por supuesto que vendrás. Y este también es tu lugar. Y me preocupaba no poder hospedarte cómodamente el día de la inauguración. Vamos, recuéstate. Relájate, relájate. Como si estuvieras en casa. Bebe tu café. Pon esto en la caja fuerte, por favor. ¿En la caja fuerte? Sí, por favor. Hija, ¿estás robando dinero a tu marido o qué? Dile la verdad. Esto no es para robar dinero, papá. Ahorrar dinero, claro. ¿En serio? Ajá. No podría estudiar como tus amigos de la alta sociedad que amas, pero no soy idiota, gracias a Dios. Papá, ¿qué estás diciendo? Asena. Dijiste que tuviera la caja fuerte y la tuve. Tu nombre está en esa lista. Ve, ponte lo que te vayas a poner. No me uses en tu trabajo, sucio. Ay, me encanta el baño. Si lo ves, ¿a dónde vas, Haki? Salgo a la puerta. Tomaré aire. A veces me pregunto si ese hombre es realmente mi padre, hermana Zegbi. Seguro que me parezco a mi madre. Si me pareciera a mi padre, todavía estaría luchando por unos centavos en esa casa. Solo intento garantizar nuestro futuro. ¿Qué debería ser? Estoy embarazada. Ay, no digas. Oh, por Dios. Mira, ves que se cumplen mis oraciones. Me alegro muchísimo, pequeña. ¿Tu esposo no lo quería? ¿No quiere? Pero yo sí quiero. Y todo será como quiera esta vez. Eso dices. Que no te enoje, hombre. Si das a luz a un niño, entonces estará la corona de tu cabeza ahora. No, seguro que sí. Ay, exacto. Y luego el príncipe heredero Selim tendrá un gran rival. Y podremos aprovecharlo. ¿De dónde vienes? De ningún lugar. Quería verte después del hospital. No hay nada malo, ¿verdad? Tu abuela está bien. No, no. Está bien, no te preocupes. ¿Por qué estás así? ¿Pasó algo con tu papá? No, querida. ¿Qué más podría pasar con mi padre? Cualquier cosa que pudiera pasar ya pasó. Mi abuela... sigue diciendo que es vieja y que va a morir. Uf. ¿Qué debe de hacer la mujer Selim? Está tratando de calmarlo a su manera. Sí, pero ¿qué tiene que ver la muerte con la edad, Serra? ¿Qué sabe que no moriría antes que mi abuela? No digas esas cosas. No, no hablemos de muerte, enfermedad, ni separación, por favor. Mira, los dos tenemos una larga vida por delante. No olvides eso. Tenemos una larga vida que podemos pasar juntos. Incluso la idea es hermosa. No hay forma de que puedas salir. Tengo que terminar mi tarea. Entonces llamaré a Burak. Vamos al bosque con él. Bueno. Ya me voy. O tú. Selim. Muy bien. Nos vemos. Nos vemos. No te quedes afuera. Te va a dar frío. Sí, Selim. ¿Qué tal, hermano? Bien, bien. ¿Y tú qué tal? Bien. ¿Vamos al bosque a hacer motocross o qué? ¿A esta hora? Sí, a esta hora. Que haya esta hora. Hombre, ¿qué pasó? ¿Estás molesto o algo? Burak. Sí o no, hermano. No extiendas. Bien, bien. Vamos. Vale, voy a casa por ti. No, 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 no vengas. No vengas. No estoy en casa. Entonces dime un lugar y te llevaré. Absolutamente no acepto objeción. Hijo, no extiendas. Vino y pasó. Así es la vejez. Así que eventualmente me enviarás a tu padre. Hijo, por favor. Mamá, no es hora ni turno de hablar de esto. Por favor, por favor. Mira, hijo. Es tanto su tiempo como su turno. Si preguntas que estoy aquí, pero no sé si mañana. Mamá. Mira, escúchame. Tu padre no era un hombre que mostraba sus sentimientos. Se mostraría su amor de distintas maneras. Y tú siempre haces lo mismito. Haz el im, hijo mío. Dios, no hablemos de nuevo de Selim, por favor. No, no hablaremos de Selim. El tema es de padres e hijos. Hijo, todo, todo. Lo que hicieron los padres no es correcto. Mira, recuérdalo. Ahora tú me harás contar. Mi marido de 40 años. Mira tu padre. Era un hombre demasiado dominante. Pero yo traté de ablandar su severidad hacia ti. Recuérdalo. No me acuerdo en absoluto. Muy bien. Entonces dime. ¿Azena ablandará tu severidad, acaso? ¿Azena hacia Selim? Vale, madre, vale. A veces me paso de la raya, sí. Es cierto. Pero... ¿A veces? Mira, chiquito. Selim tenía 14 años cuando perdió a su madre. ¿14? ¿Qué hiciste mientras, eh? Él trataba de acostumbrarse a la ausencia de su madre. Y te llevaste a esa mujer llamada Asena. La llevaste a casa. Como tu esposa, como si lo fuera. De nuevo empiezas a cuestionar mis preferencias. Lo que quiero decir es que harás las paces con Selim o de lo contrario. No te daré mi bendición como madre e hijo. Y lo traerás de regreso a la casa donde nació. Lo traerás para que Selim también pueda sentir que... Tiene un padre fuerte, por favor. Que puede confiar. ¿Me lo prometes? Muy bien. Lo prometo. Pero con una condición. ¿Qué es eso? Cuando salgas del hospital, vienes a casa con nosotros. No regresarás al hotel. Hasta que te recuperes. ¿Me dirás qué pasó? Hombre, te estoy hablando. ¿Qué pasó? ¿Discutiste con Serra? Hermano, no quiero decir esto, pero esta chica no es para ti. Estabas codicioso porque no miraba a nadie en la escuela y quisiste atraerla. Es solo eso. Todos tenemos impulsos tan primitivos de vez en cuando. Pero estás en otra frecuencia. Serra es completamente diferente. ¿Qué dices, Burak? No discutiste con Serra. Por eso te arruinaste. Yo digo eso. Mi abuela... ...iba a morir. Tuvo un infarto en el hotel. ¿Cómo? ¿Cómo que iba a morir? ¿Y cómo está ahora? ¿Está bien? Sí, está bien. Mucho mejor. Eso dicen los médicos. Ay, ojalá se mejore pronto. Gracias. Pero, pues, es genial, ¿no? Si sobrevivió finalmente. Pues sí. Sobreviví esta vez, pero... ...llegará el día en que no lo haga. No, no hablas de eso. ¿Para qué te desmoralizas en estos días? Son lejanos. No te quedes con eso, hombre. No me quedo. Muy bien. Y tú te quedaste con lo de mi relación con Serra. Ni siquiera yo pienso tanto en eso. Ni siquiera yo pienso tanto en eso. Te disfrutas del dolor físico, Selim. No empieces de nuevo, Edith. Siempre que pasa algo en casa, si alguien que ama se lastima, te lastimas a ti mismo. Selim, mira, no veo bien el final de esto. Esto está provocando una enfermedad psicológica en ti. No exagero. No exageres. Comienza con la otra lesión. Luego, no, eso no basta. Empiezas a disfrutar de lastimar a otros también. Para ya, no lo hagas. ¿No me vas a invitar? ¿No me vas a invitar? Entraste y yo me pondré algo. ¿No me vas a invitar? No. No. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Mira, si hago lo mismo, me regañaría. ¿Qué? Tu padre, lo llamo y no me responde. Fue a ver a Selim. Si conozco un poco a mi abuela, incluso en su lecho de enfermedad habrá hecho que ellos dos se reconcilien. Ah. ¿Dices que no enciende su teléfono porque está con Selim? Digo que llamaste en su conversación con su hijo y no le respondió a Asena. Voy adentro. Adelante. Sí. Te escucho. No me mires como si estuvieras mirando al enemigo. Me pregunto por qué te miro así. Vale, te confieso, no pude hacerlo. Y ya no confías en mí. Yo también soy consciente de ello. Selim. Lo siento mucho, de veras. Por todo. Perdóname. No me mires así. Cuando llegue el momento, si se equivoca, los padres también se disculpan. Eres tan precioso para mí. Pero no sé cómo mostrarte esto. O mejor dicho, no encuentro la forma de hacerlo. Pero quiero que logres cosas que no he logrado yo. Quiero que llegues a los puntos, a los que yo no. Quiero que tomes las decisiones correctas, Selim. Bien, papá. Quizá lo que fallaste no me interesa en absoluto. Quizás los puntos que no pudiste alcanzar no son los puntos a los que quiero llegar yo. ¿Has pensado en eso? Yo quiero vivir mi propia vida sin ir por los lugares donde vas tú. Vale, Selim. Yo solo quiero que estés feliz. Pero haces todo lo posible para hacerme infeliz. No soy tú. No soy Isang Kudlusay. Hago un esfuerzo extra para no ser como tú, papá. Pero mientras lo haces así, no puedo seguir siendo. Déjame. Déjame encontrar mi propio camino, mi dirección. Vale, hijo. Vale. Haz lo que desees. Muy bien. Llevaré a tu abuela a nuestra casa. No quiero que se quede en habitaciones de hotel. Si regresas a casa y si volvemos a sentarnos juntos a la mesa. ¿Qué te parece? Lo pensaré. No quiero que no tenemos Song. No, todo eso déjame. No Gönül kırgınlıkları, hayat haksızlıkları, kader yalnızlıkları çeken bütün kalpler. Gönül durgunlukları, hayat yorgunlukları, şehir yalnızlıkları çeken bütün kalpler. Kimini yakıp geçen aşklar incitmiş, kimini yanlış kararlar yıkıp geçmiş. Kimine yakın dostu ihanet etmiş, kimi hayatın sillesini yemiş. Kırık kalpler durağında inecek var, eteğindeki taşları dökecek var. Doldurun kadehleri içelim beraber, yılların yorgunluğu geçene kadar. Kırık kalpler durağında inecek var, yüreğindeki dersleri dökecek var. Doldurun kadehleri içelim beraber, yılların yorgunluğu geçene kadar. Kimini yakıp geçen aşklar incitmiş, kimini yanlış kararlar yıkıp geçmiş. Kimine yakın dostu ihanet etmiş, kimi hayatın sillesini yemiş. Kırık kalpler durağında inecek var, eteğindeki taşları dökecek var. Doldurun kadehleri içelim beraber, yılların yorgunluğu geçene kadar. Kırık kalpler durağında inecek var, yüreğindeki dersleri dökecek var. İçelim beraber, yılların yorgunluğu geçene kadar. Sözleşmeden buluşuverir kırık kalpler. İçizlük sevdim zen Puisi İçizler kardeşler Üçizler Sí, abuela. Sales hoy. ¿De dónde escuchaste? Mi padre me lo dijo cuando me vio anoche. Ah. ¿Y se llevaron bien? Casi. ¿Cómo que casi? Pues, mi padre pasó por mí anoche. Se disculpó. No sé, habló de sus errores. No se parecía en nada a mi padre. Ah. Tú no exageres siguiendo ser un niño. No hay remedio para la muerte. Olvida lo que pasó, por favor. Si supieras todo lo que hicimos, por el bien de tu padre y tu abuelo a tiempo, te sorprenderías. ¿De verdad, abuela? Oh. ¿Tú crees que ser padre es un trabajo fácil, no, señor Selim? Ah. Si supieras lo que hizo tu abuelo a tu padre. No le dejaba respirar un segundo. Incluso interfería con las chicas con las que coqueteaba. Ah, sí. De verdad, bebé. De verdad. ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¡Qué te haces con las chicas! ¿Qué te haces? ¿Qué te haces con las chicas? ¡Suscríbete a mi madre! ¡No le dejaba! ¡No le dejaba! ¡Gracias! 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 Estás decidida. ¿Dices que serás sastre ¿mamá? ¿Sí? Mamá, por supuesto esta es tu decisión, la respeto siempre, pero... ¿Qué pero? Si estás triste con mi ritmo y tomaste esta decisión... Estoy acostumbrada a esto. Serra, estoy harta de estar sentada durante años. Yo puedo moverme, aunque no fluyo goteo. Ganaré algunos centavos. He estado recibiendo dinero de tu bolsillo durante años, Serra, ¿qué tiene de malo? Pero no quiero que te canses. Trabajo y gano nuestro dinero. Lo sé, mi hermosa niña, nunca te cansas de trabajar. Pero es hora de... Asumir la responsabilidad, ya es tarde. Como si no fuera suficiente que destruyera mi propia vida. Oscurecí la vida tuya y la de tu hermano. Ay, mamá, claro que no. Sí, lo hice. Mamá, por favor, sí, Serra. Si hubiera visto la mierda que tu padre hizo antes, si alguna vez hubiera preguntado de dónde venía ese dinero. Hoy todo sería muy diferente. ¿Qué quieres decir, mamá? O... En lugar de enorgullecerme y quemar todas mis llaves. Si me casara con alguien más en lugar de Erkan. ¿Qué quieres decir, mamá? ¿Había alguien más en tu vida? ¿Y no te casaste con él solo por orgullo? ¿De verdad? El señor Isan está muy nervioso ahora. Es porque está preocupado. Tanto nuevas inversiones como negocios están en cursos. Y sabes lo del incidente, Selim. Se lastimó mucho con eso. Pues cuando llegue la señora Berrin, tal vez su estado cambie. Ojalá la tensión entre Asena y mi abuela no lastime nada de esto. No se lleva bien con Asena, ¿o sí? Eso es muy evidente. Asena cree que no la entendemos, pero seguro que sí. Cambiar rápidamente los muebles es una comedia de verdad. Ah, supuestamente lo ordenó hace meses. Eso es lo que dice Asena. Seguro que sí. Buenos días. Buenos días. Vamos a la mesa. Sevinch, ¿qué es esta movilidad? ¿Está tan a prisa? La señora Berrin saldrá del hospital y vendrá aquí. Queríamos hacer los preparativos. Vale. Ah, ¿qué son estos? ¿De dónde vienen? Son feos. En honor a mi abuela, Sevinch lo trajo. Pero así, con ambos agujeros y estampados, es muy mal. No me gusta este estilo. Mira, no son cosas corrientes. Es porcelana preciosa que quedó de la madre de mi abuela. Querido, toda la casa está en alerta. Sevinch está viajando como si tuviera un motor porque viene la señora Berrin. Pero tampoco estás mal en eso, Asena. Sabes que cambiar el mobiliario no tiene nada que ver con esto, pero cariño, lo ordenamos hace meses. Vale, si te digo que cambies los muebles. No, dije convertir el salón en un palacio real, Asena. Mira eso. Oh, que no es bueno. Es increíble. Vale, pero la casa se parece a las habitaciones de los príncipes. Oh, qué pena. ¿No lo hemos elegido todos contigo? Mira, se ve maravilloso. Podrías colgar el retrato de mi bisabuelo allí. Lo podemos hacer si quieres, cariño. ¿Te gustan las esculturas? Para recordarte a mí. Pues, que mi madre se sienta cómoda en casa. No quiero nada más. Gracias. ¿Qué tal, chica? Estoy bien, muchacho. ¿Tienes noticias? Hola, amigo. ¿Qué pasa? Hola. Acabo de llevar a un cliente aquí, ¿eh? Sí, vi que llevaste a la señora Virichik. Entonces, ¿la conoces? Sí, la conozco. ¿Qué pasó? Esa señora dejó caer su bolso en el auto. ¿Puedes dárselo, por favor? Vale, buen trabajo. Cada trabajo de este Virichik me encuentra. Pero la bolsa es una bomba. No, Naslim. ¿Por qué? Debería cuidar bien de su propiedad. ¿Qué dices, chica? Dámelo para un minuto, anda. Ya. ¿Encontrará lo que dejó caer en el taxi? ¿Qué dejó en un estábulo? Claro que no. Espera un segundo. ¿Qué es tu Birichik? ¿Qué es tu managing? ¿Qué es tu 2? ¿Qué es tu país? ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¿Y qué es tu hijo? ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Un minuto! Llegas tarde Estaba con mi abuela en el hospital Lo pensaba, por eso no te había llamado ¿Cómo está? ¿Ya está mejor? Sí, sí, hoy está dada de alta ¿Regresará al hotel acaso? No, mi padre se lleva a mi abuela a casa ¿Tu padre también estaba en el hospital? Pues no, mi padre pasó por la casa en Bebeca ayer Se disculpó conmigo, dijo que lo arruinó todo y... No sé Es genial, mira, él también está consciente de su error Está tratando de perdonarse a sí mismo No lo rechazaste, ¿verdad? Céline, ¿qué es esto? No es nada, ayer fuimos al bosque con Burak y nos subimos a la moto, ahí pasó Es como si hubieras golpeado una pared, ¿te duele mucho? No, no, no duele Pues no importa, no importa nada ¿Estás lista para el examen, señora Serra? Estoy lista, ¿estás lista tú? Tengo una profesora que está muy interesada en mí, y haré todo lo posible para no avergonzarla Bien, entonces Bien, entonces Céline no está de nuevo Céline fue a ver a su abuela al hospital Está aradada de alta hoy, fue a llevarla ¿Qué le pasó a su abuela? Un infarto ¿Qué? ¿Infarto? ¿Lo dices ahora, Burak? Cuando te iba a decir, Birichik, no exageres, fue un infarto, se recuperó y ya va a salir Ah, sería la primera de escuchar esas cosas y ahora soy la última y no puedo hacer nada Uy Mierda Ah, ah ¿Han visto la noticia de la señora secretaria que publicó? ¿Quién, quién? ¿Qué? ¿Qué está pasando en el grupo más popular de la Universidad Kusei? Los más desafortunados eventos que le sucedieron a esas chicas han desatado una enemistad ¿Podría ser que los planes feos de una amiga celosa? A ver ¿Qué es esto? No entiendo nada Pronto se solucionará No lo sé Ojalá Zeynep también está ausente Ay, sí es cierto, ¿qué le pasó a Zeynep? La chica actúa como si viniera de otro mundo desde que no la vi Estará planeando algo Veremos Uf Estoy realmente cansada de estar entre ustedes dos Mejor los dejo, ya me voy Me están matando de los nervios No te entiendo ¿Zeynep te contó algo sobre mí? ¿Y apenas me voy enterando? Pues, eh Hablé con ella Le dije que No haga eso Que está siempre en conflicto con Virichick Se lo advertí ¿Y qué dijo? Dijo que Es tu amiga Así como tú eres su amiga de ella No lo sé Es muy rara Ese es el caso Está marcando los límites de nuestra amistad Zeynep Su bolsa de maquillaje es un tesoro Mírame, Nazlin Te lo pregunto por última vez ¿Hablaste con Virichick sobre mí? ¿O no hablaste? Mira, tarde o temprano se revelará tu juego, Nazlin ¿Qué personas tan problemáticas son? Estoy harta de ustedes Déjenme sola Si a Virichick Basta, basta, basta Ya que tienes tanto miedo a la ira de Virichick ¿Por qué la hiciste? Entonces, dímelo No podemos quedar en paz, ¿eh? ¿Por qué?